Eh Macarena Eh Macarena ¡Dala tu cuerpo al alegría Macarena Que tú puedes con la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo al alegría Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino La cura de bandera del muchacho Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Que es la cura de bandera del muchacho Eh Macarena 40 ¡Gracias!